¡Muy buenas noches, México! Gracias, de verdad. El corazón no me cabe en el pecho esta noche con la emoción de estar aquí con todos ustedes parados en el mismo lugar en el que hace casi 40 años mi padre dejó una huella imborrable en la música aquí en esta Plaza de Toros. La monumental, la única, mundial, la Plaza de Toros, México. Igual que él, igual que él, les prometo que hoy yo dejaré la piel, el alma, el corazón y la vida para que la vida, para que la música mexicana se escuche hasta el cielo porque cantar es vivir y vivir es increíble. ¡Venga! del maestro Joan Sebastián También, hasta arriba, los aplausos. Estuve en cada poro de su piel pero hoy, pero hoy no estoy está con él y es lo que cuenta saldaba la cuenta ya quedó aquí el perdedor pero hoy, cuando el cual le surtout me quedaba en cada poro de su piel me quedaba en tramo por andar Y a mí una lección similar Que no estuve cuando más me vía Cuando yo quería sentirse mujer Y no estuve pero estaba loco Por volver a ver No estuve como quería darle Por lo que buscaba justificación Estuve en su cuerpo fuera de su corazón ¡Gracias! ¡Salud! Estuve, estuve a punto de matar Pero busqué en mi corazón Estuve pero estaba loco Por volver a ver No estuve como quería darle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!